Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg GgRush es una página de aperturas de cajas de Rush, upgrades y contratos. Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito. Además, cada día os dejaré aquí un código para la ruleta bonus. Y este es el de hoy. Gracias GgRush por patrocinar este vídeo. ¿Qué me llevo la doble, no? Me voy a buscar esos satchel. Vaya azufrillo, eh, para tirar la otra. La idea ha sido dirección nieve. ¿Les petamos la primera puertecilla de chapa de testeo? Ah, no tiene garaje. Paso, mira los garajes. ¡Ey! Disparan aquí, eh. Estoy yendo atrás tuya. Vamos. Los tengo aquí, eh. Ah, Rush campeando, no me jodas, hermano. Los de la base esa. Qué puto asco, tío. Esos son los que nos están matando todo el rato también. Mira tú cómo está todo lleno de cuerpo, hermano. Qué asco, Dan. Tío, ahí al fondo Python. Bien, intenta ahí. Si no me sale por el techo. Míralo, ahí un tío. Vale, con flecha ahí en la casa de madera esa. Vámonos. ¿Nos hacemos un metro? ¿Un túnel militar? Vamos. Yo tengo una patada. Vale, pues ven. Eh, Pepo. ¿Dónde? Ah, tanque, tanque, tanque. Bro, están tirando pepos muy lentos. Vamos contra el tanque. Yo iría, eh. Vamos, seguro. Vamos. Chao, chao. ¿Me gusta ir detrás de la torre? La torre, la torre. Están cegados, eh. Vení, vení. Silencio. Creo que me iba a mover a la lente. Esa, eh. Mucha AK, eh. Un AK aquí arriba. Se va a tirar, eh. Sí, se va a tirar. Guille. Estoy aquí de atrás de un barrio. Está en el techo, está en el techo. ¿Se ha tirado? Está tirado, bro. Sí. Vale, a ver si lo puedes lutear y pirate. ¿Lo tiene? Si lo luteas, vete por fuera, Guille. Mira, la me he caído, bro. Me voy. Sube, 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 torre, sube. Vale, bote. Bro, no, buena mierda, tío. ¿Está ahí, Guille? Me voy, me voy. Vale. Son dos AK más. ¿Qué tiene, Guille? Tiene el 96, ¿verdad? Volk y Tommy. Vale. Uno en la caja, creo. Le acaban de lutear. Creo que iba... Eso te iba a decir. Creo que están en las cajas del tanque porque lo estoy escuchando yo pegar saltos aquí a mi lado. Vale. Vale. Te estás siguiendo por el mundo, ¿verdad? ¿Qué va a dónde? ¿Dónde era tres? Nah, bro. No, no, no. ¿Cuatro o cinco? Venga, hombre, que llevas cinco hits. Eran tres, creo, ¿eh? O así. Vale. Me cago en mi vida. Me ha matado, ¿eh? Me estoy yendo para atrás. ¿Qué onda? ¡Levántame, levántame! ¡Qué buena, hermano! Bro, qué tiling. Yo estoy llegando buena, loco. No veo a nadie. ¿Ha sido tú? No, no. Está aquí, está aquí, está aquí. Yo estoy más atrás que tú, ¿eh? Ciencio, ciencio, ciencio. Creo que está en el techo de la recicla. Vale. Pero que no se muere, Guille. A cuatro de vida. Tengo gente detrás. Un AK. Me estoy yendo arrastrándome para ti, bro. Es que no se muere. Me remata un tío en mi cuerpo. Vale. Un tío tengo por aquí. Dos. Vale. Uno muerto. ¿Dónde? Tengo uno cerca, ¿eh? Estamos lejos aún. Vale. ¿Me voy para atrás? De ahí a distancia. Yo tengo... Vale. Estoy muerto. Estoy muerto. Me da la última bala. Siempre me dan la última bala. He muerto, hermano. Siempre me dan la última bala, tío. A la derecha vaya a lootear a su compi, ¿eh? A mí ya me habrá looteado. ¿Dónde está, Guille? Lleva a Moncha. Le da a Moncha. Le da a Moncha, bro. Lleva a dos. Buena, Guille. Rematado, creo. Me muero. Me muero. ¿Me podéis dar con el ropa? Quítame mi ropa, ponte la bro. Me muero, me muero. Me muero. ¿Dónde está? Toma, ¿dónde está? A izquierda, aquí. Detrás del camión está el Guille. ¿Está rematado, tú, Guille? Me muero, me muero, me muero. Hay un queso ahí. Corre, lutea. Hay un queso ahí. ¿Dónde? Aquí, aquí. Me muero. Le quito esto al Guille. Me muero, me muero. ¿Dónde lo habéis matado? Rápido. Aquí, aquí, aquí. Aquí, lutearlo, lutearlo. Píllale jeringa aquí y yo curate con jeringa. Píllale jeringa. No, 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 solo dos. Yo tengo venda, ya estoy aquí. Échame, sal para afuera, sí, güey. Échame un saco. Bro, pero si yo llevaba 10 jeringas, ¿se la ha metido el tío toda? Tienes o de atrás. ¿Dónde? ¿Dónde estoy yo, bro? ¿Se ha metido toda la jeringa al pavo o qué? Moni, súbeme ahí arriba de una. Vale, otro semi aquí. Y curas. Muchas cosas aquí, ¿vale? Yo no puedo entrar. Me refiero al semi. ¿Por qué no puedo entrar? No tengo la ropa. Vale, tengo un tío aquí. Toma, Moni. ¿Dónde, dónde? Dame. Llévate todo esto. Eh, estoy muerto. Me voy a casa, ¿vale? Con las cosas. En el metro, Tore. ¿Por? ¿Qué? Tienes la mierda, hermano. Tengo uno en el metro y otro encima del recicler, Guille. Voy a poner del metro, de uno. Voy a intentar llegar con esto a casa. Lo tengo, Guille, de espaldas. Es para ti, ¿eh? ¿Vale? ¿En el metro? No, aquí encima del... Mocha muerto. Encima del recicler. Entro por el metro. Vale. Ahí tengo uno, ¿no? Sí, tienes que tener uno por ahí. ¿Y tú puedes venir? Muerto aquí, en el de este. Subo para recicler, ¿vale? No lleva nada de aquí. Tú puedes venir a mitad del camino. Vale, me mata. Pero no tengo nada, ¿eh? Lleva uno. Voy a diez de vida. Te apoyo. Vale, me subo techo, ¿eh? Voy a diez de vida. No mueras, ¿eh? Son dos. Vale, aguanta, aguanta. No pelees. Si subo techo, me curo, bro. Aguanta, bro. Estoy en la mierda. Me tengo que echar para atrás, ¿eh? Me van a matar a mi también. Estoy en techo ya, ¿eh? Estoy dando vueltas, bro. Para que no me den. Son dos. Dos que venían por allí. ¡Buah! 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 ¡Hermano! Que sí, que sí. ¿Pero te han matado? No, no, no. Estoy, estoy. Bro, nos vamos, nos vamos. Nos vamos. Saliendo de casa. Es que te has cargado, ¿no? Nos vamos. ¿Me escuchas? Sí, dime. ¿No tienen nada para salir de casa? ¿Qué va? No. ¿Salimos ya? O sea, en plan, es que no estaba en casa. Estaba en la otra. Lo tengo aquí, Guille. Help. Voy, voy. Hay aquí muchas bases. Hay una que salir. ¡Abajo, abajo! Dos, dos abajo a la derecha, bro. Me han ruseado. Me han matado, bro. El derecha, el casco rojo tocado. Le di tres. Están en mi cuerpo, bro. Saliendo. Ahí va, las de semi, en casa. Sí, acá voy yo detrás. En esta, en esta, en la derecha. Me voy, que energía, ven. Vamos, no, lo voy por ti. Quiero que sea algo de ti, la hay. No, no. Banco. Te bajo la level. Tiene muerto, Guille. Aguanta, hermano. No, no tengo bala. No, no tengo bala. No te creo. No te creo, hermano. No te creo. No me hagas esto, Guille. Dios mío. No me hagas esto. No me hagas esto. Ah, veniros con lo más gordo. Ahora vamos nosotros, chill. Sube, money. Me cago en mi vida. Han dejado de seguirme, bro. Igual han dejado de seguirme, eh. Si salen por ahí, los boles disparan. Madre mía, veremos si llegamos. Chalo, 40 vidas. Los boles me han entrevistado. Ya ve, sí, sí. No tengo más cura. Joder, me van a matar, eh, Guille. Llegando, bro. No te creo. Estoy rodeadísimo. Estoy muerto, eh. Llegando nosotros en tren, eh. Cuidado, que no te pillamos o algo. Yo qué sé. Uno muerto. No, estás bajado, eh. Sí. Vale, matáis uno justo debajo vuestra. ¿Soy vosotros? Sí, sí, sí. El tren que va andando yo. Me muero, me muero. Bajaros, bajaros. ¿Dónde hay luz? Lo tiene ahí, lo tiene en la caja, en la caja. En la caja. No. Ven, temor, y ven, ven, ven. Que muerto el labor. Sí lo he visto, tío. Yo llevo semi. Lo he matado a los dos. Buena, loco. Buena, va. ¡Buah! ¿Cómo van? Bro, tenéis que venir, hermano. Tenéis que venir. Me cago en... Me cago en... Chill, chill, chill. Estamos yendo. Me cago en todo, bro. Me llevo las balas. Me llevo... Me llevo... Me llevo... ¡Me voy! Este le ha cogido... Le ha cogido el arma al compi, ¿no? Sí. ¡Uff! Tira uno a la parada de donde va a subir el toro, ¿no? Sí, sí, sí. Tú llevas armas, Moni. Yo he muerto en los trenes. Pero... Pero llevas armas. Sí, llevo una Python. Vale. Eh, eh. Tira eso, tío. Y la valleta de Guille. Vale, yo me voy. 78 de low y este tren. Nada. Vale. ¡Uff! A la mierda... A la mierda al HQ. Ir a la parada, ¿vale? Estoy aquí, bro, pero... Pura y sin nada, ¿sabes? Dios, C4. Dios. Mantelo, no hay nadie en la parada. Estoy llegando, chavales. Iros todos a la parada, ¿eh? ¿Eres tú ascensor? Sí. Uff, me cago en... ¿Te cuesta mucho decir... ¿Te cuesta mucho decir... Bajo? ¿Te cuesta mucho decir bajo? ¿Me das algo, Guille? Dios bendito. La que le voy a dar a mi colega hoy. Guau. Tío, no lo vamos a cargar, ¿eh? ¿No estáis viendo lo que llevo encima? No, ni quiero salirme del juego, hermano. No quiero ni verte. Si quieres que juegue, no puedo verte, vamos. Llevo una... Siete... Llevo siete semi, dos bolts, una MP5, una Thompson, una Python. La bala explosiva, una copeta SPAS, 130 de scrap, 16 HQ, seis muelles. ¿Cuál puantero? Sí, te da tiempo, te da tiempo. No, no, que te he dicho que estaba bajando por la escalera. Me estoy mareando, bro. Me estoy mareando, ¿eh? Pilla eso. Me estoy mareando, bro. Toma. Respira, respira. Se nos va, se nos partore. Y se han quedado armas. En la launcher que maté en el techo tenía armas, aparte, en las manos. Bueno, no la tenías puesta, ¿eh? Está aquí. Ya nos han quedado muchas cosas, libro. Llama los tensores. Pero si es que yo llevo lo mejor, Guille. Ya, no. Sí, ya lo sé, bro. Y la explosiva. Llevo ocho explosivas. Vámonos. ¿Vámonos? Sí. Venga. Ya tiene título el vídeo. El metro... Las fugas más estresantes de mi vida. O las fugas más estresantes de mis 11.000 horas. Yo te lo juro, estoy mareado, ¿eh? Quiero otra ya. Chavales, quiero ver esos putos GG en el chat, ¿eh? Sí, por favor. Estamos en base. Quiero esos putos GG, ¿eh? Se lo merece. Nos vamos por el loot este, Tore, de los dos que te digo. Estoy mareado. Tú no. Cúmete aquí descansando. ¿Dónde dejó la arma? Mira, esta va a ser la caja de armas. La caja de arriba a la derecha, bro. Buah, qué locura, hermano. Qué PvP, qué fuga, qué de todo. Yo si me hacéis... Si no hay té, la pajeringa, hermano. No hay nada. Hay que reciclar. ¿Por qué no vamos a reciclar? Vámonos. Vamos ahí, vamos. Y ahora que tenemos todos armas, vamos ahí. Yo voy a por los más cuerdos. ¿Por qué no nos acercamos un par de ya por los cuerpos a eso? ¿Qué cuerpos? Yo creo que están más que looteados, loco. Pero, ¿eh? ¿Solo hay 40 de tela? Sí, hay que reciclar. Vamos a ir a reciclar. Dame 10 de tela, aunque sea. Te estoy haciendo una jeringuilla para ti, otra para mí. La explosiva. Ahora la prendamos. Oye, tenemos cuatro saches, ¿no? Y hay bastante azufre, ¿verdad? ¿O había? Hay algo hoy quemando. Ahora la metemos otro zambombazo, otra base, ¿no? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo.